A continuación vamos a ver el segundo tema de esta primera unidad, que es claves para emprender con éxito. Algunos consejos súper importantes. Primero, ¿qué tendrá que ver aquí en la imagen de una silla con el tema de emprender socialmente? Y es muy importante, antes de pasar a las claves fijas para poder emprender, es que voy a imaginar que vamos a ser productores de sillas para mejorar una cierta comunidad donde la población participe en esta construcción. Pero es muy importante que en el momento que si yo, como emprendedor social, quiero gestionar la construcción de sillas o la elaboración de sillas, es que yo pueda saber ser un capo en el tema de madera, en el tema de modelos, cuáles son las últimas sillas de repente que están vendiendo más en el mercado, el tema de comodidades, el tema de precios, de acabados, de colores. Y ese es un punto bastante importante, saber netamente el material que vamos a sacar para poder nosotros emprender. Y esto es igual de importante que la segunda imagen que nosotros vemos ahí, personas en un punche, una escalerita hacia arriba, porque para emprender no solo necesitamos con saber necesariamente lo que implica el material, en este caso la elaboración de la silla, sino también lo que implica gestionar un equipo, lo que implica de repente también tener en algún momento algunas bajas y cómo poder superarlas, tener objetivos dentro del emprendimiento social, implica la gestión también de nuevas ideas que definitivamente y aperturas de nuevas problemáticas para seguir funcionando en este camino de emprender. Entonces no solo basta con saber si ustedes quieren sacar algo o empezar a emprender, en conocer bien el material, sino también lo que va detrás de eso, de tu equipo, de la gestión y de lo que es en realidad el camino de emprender. Nuestro primer punto, nuestro primer clave para poder emprender socialmente con éxito es encontrar tu talento. Y para ello te voy a dejar tres preguntas que me gustaría que tú las puedas responder. Primera de ellas, ¿qué harías al margen que tuvieras dinero? Vamos a imaginar que tú eres una persona que ya tiene dinero, ¿a qué te dedicarías? ¿Qué harías si te quedaran ocho meses de vida? ¿A qué te gustaría meterle todo tu potencial, todo ese tiempo en poder construir? Y otro, ¿qué te gustaba hacer de niño también? Algunos sueños, algunas expectativas que tenemos. Es importante el tema del talento y encontrar lo que verdaderamente a ti te gusta, porque como yo lo había mencionado, el camino de emprender socialmente es retador e implica de que no todo va a ser horizontal, sino que también va a haber algunas caídas, algunas repensadas de nuestro plan de negocio también que vamos a querer sacar. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro eso? Que si bien hacemos algo que realmente nos gusta con propósito, vamos a llegar a esa ruta que nosotros nos hemos planteado el por qué queremos emprender socialmente. Nuestra segunda clave es conservar energía. Y aquí es bastante importante que no es igual hablar de responsabilidad y compromiso, porque si bien la responsabilidad puede ser tenemos que sacar tal producto o tenemos que hacer un taller para tal población, check, está cumplido. Si no, en realidad lo que conlleva al éxito es el compromiso que nosotros vamos a llegar. Ya cumplimos el taller, es la responsabilidad. Pero ahora hay que ver el tema de calidad del taller. Si realmente voy a replantear en hacer un mejor taller porque lo que salió no fue lo que yo esperé. Eso implica quizás de que ahora voy a tener que también ver el tema de planificación del taller que he impartido. Tiene que ver que quizás me quede hasta más tarde haciendo el replanteamiento del taller. Y ese es el compromiso. No solo hablamos del tema de responsabilidad, sino también del impacto que nosotros estamos teniendo con las acciones dentro de nuestro emprendimiento social. Como tercera clave tenemos la gestión eficaz del tiempo. Y eso es súper importante porque el emprendedor social tiene al igual que el equipo de trabajo muchas funciones que hacer. De repente conseguir aliados, tiene que ver también en el momento de buscar la problemática, por ejemplo, conocer bien a la población y para eso se lleva tiempo. De repente algunas entrevistas, algunas encuestas que hacer a la población. Tenemos que buscar también quiénes serían nuestros futuros clientes, hacer esta propuesta para llevarla al mercado, estudiar también cuáles son de repente otros emprendimientos similares al que nosotros queremos emprender. Entonces es un estudio bastante amplio y eso implica tiempo. Y es muy importante nosotros en el momento de poder emprender socialmente hacer una gestión eficaz de este. Es decir, saber cuáles son las actividades que vamos a tener que hacerlo que tienen mayor importancia y mayor urgencia significa que hay que hacerlo ya. Aquellas actividades quizás de repente que tienen mayor importancia, pero no tanta urgencia, no vamos a tener que solo planificarlas para luego hacerlas. Entonces este esquema es bastante importante porque nos va a permitir saber qué actividades hacerlas ya, qué actividades planificarlas, qué actividades incluso podemos delegarlas también a nuestro equipo y también qué actividades pueden esperar, no lo podemos hacer y tenemos un poco más de tiempo y son de menos urgencia que no nos llevarían de repente a abrumarnos tanto en este camino de emprender socialmente. Como cuarta clave tenemos el control y gestión económica. ¿Por qué esto es importante? Porque al nosotros querer emprender socialmente vamos a tener un ingreso y eso implica que también tenemos a medida que vayamos creciendo un equipo también con el cual nosotros trabajar. Y no sé si muchos de ustedes tienen algún control de gasto individual porque primero hay que ver también nosotros como persona cómo estamos gestionando nuestros ingresos para tener esta mirada también en el momento de que tengamos más ingresos pero ya no solo individualmente, sino hablo en forma colectiva. Entonces este control y gestión económica es importante hacer una organización desde ahora, desde ya. Ni siquiera tenerla ahí. O sea, no hay necesidad incluso de estar emprendiendo para nosotros poder hacer el tema de organización y balance de cuánto gastamos, de nuestros gastos fijos, de nuestros gastos variables también, de los meses que más hemos gastado, por qué cosas nos están llevando a gastar más, si tenemos algunos de repente gastos hormigas quizás. Entonces esto es muy importante conocer este proceso porque cuando vamos a emprender socialmente ya tenemos las herramientas necesarias cuando haya mucho más ingreso y cómo vamos a tener que distribuirlo. Ahora, nuestro tercer tema de la unidad 1 son algunos emprendimientos peruanos para el cambio social. Me gustaría que vamos a revisarlos. Ahora vamos a proyectar un video sobre D1, una asociación cultural. Me gustaría que lo puedas ver con detenimiento y luego regreso para poder hablar un poco del video mostrado. Gracias. 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 Gracias.